Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, mirando siempre en tu lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, me llorará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, saltarlos afuera, pintarse la cara, colores de mancha, de andar al futuro con el corazón. Sé que es imposible ese vuelo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar, y caminar, mirando siempre en tu lugar. Voy a cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, saltarlos afuera, pintarse la cara, colores de mancha, de andar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, saltarlos afuera, pintarse la cara, colores de mancha, de andar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se puede, quitarse la cara, colores de mancha, de andar al futuro con el corazón. Saber que se puede, quitarse la cara, colores de mancha, de andar al futuro con el corazón. Saber que se puede, quitarse la cara, colores de mancha, de andar al futuro con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!